La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, anunció una fuerte ofensiva diplomática para evitar la ausencia de países del ALBA en la Cumbre de las Américas, que se realizará en abril en Cartagena. Junto con los cancilleres de Venezuela y Ecuador, la canciller Holguín buscó garantizar la participación de los países del ALBA en la Cumbre de las Américas. Unas relaciones en un marco de transparencia, de franqueza. Aprovechando su próxima visita oficial de dos días a Cuba, la canciller dijo que pretende aclarar el tema que los tomó por sorpresa y también conocer a fondo la opinión del gobierno de Cuba. Estados Unidos se pronunció y recordó que Cuba está por fuera de todas las cumbres como la de las Américas, porque no comparte los valores democráticos del hemisferio. Hasta el momento se desconoce si Cuba tiene la intención y el deseo de participar en el evento diplomático. ¡Gracias!